Ella se eleva, la mato que nadie la pueda alcanzar Nadie en la disco se atreve a perrear La pista se quedó vacía Todo el mundo mira mientras baila reggaeton, reggaeton A ella le encanta el reggaeton, reggaeton Todo el mundo pide reggaeton, reggaeton Es la reina de la noche, pura perreanta Quiere reggaeton, 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 reggaeton Quiere reggaeton, 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 reggaeton ¿Qué tengo que hacer para que toda esta noche me saque a bailar? Solo vengo a conquistarte a ti nada más Forma de perrear, con tu chapa botar Quizá de ti yo me quiero enamorar Déjame saber si esta noche me acompañarás Y podré verte esa carita linda Mañana al despertar Pajarrero yo quiero robarte Poquito a poquito puedo enudarte Una noche de sexo yo poder brindarte, bebé Déjate llevar Dime si lo quieres lento, rápido Vamos a olvidar el plástico Nuestros cuerpos se juntaron a algo mágico Una noche de locura fue fantástico Ella se eleva, tan alto que nadie la pueda alcanzar En la disco se atreve a perrear Vista se quedó vacía Todo el mundo mira mientras baila reggaeton, reggaeton A ella le encanta el reggaeton, reggaeton Todo el mundo pide reggaeton, reggaeton Es la reina de la noche Pura perreanta Quiere reggaeton